¿Qué tal? Muy buenas noches. Quisiera saber si me escuchan. Por favor escríbanme en el chat para saber si están recibiendo bien la transmisión. Excelente. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con esta diapositiva? Tenemos clases hoy a las 8 y media hasta las 10 y también mañana. Hola, igual de 8 y media a 10 de la noche van a ser nuestras dos últimas clases hoy y mañana. Entonces nos vamos a ver hoy, nos estamos viendo hoy y nos vamos a ver mañana también. Así que vamos a comenzar con esta diapositiva, por favor. Esta es, digamos, una diapositiva resumen, si vale el término, de todo lo avanzado hasta ahora. Contiene los elementos, digamos, más importantes que nosotros podemos tomar en cuenta en cuanto al desarrollo de los niños, en especial de los niños. Entonces, el primer punto de la diapositiva habla de lo que hemos visto anteriormente que es el perímetro cefálico. El hecho de que el perímetro del niño, del encéfalo del niño, tiene que ir aumentando en la medida en que el niño va creciendo. ¿Sí? Entonces, como ustedes recordarán, esta es la diapositiva que explica la medición del perímetro cefálico. Entonces, el segundo punto de la diapositiva tiene que ver con que la población, en especial la familia, reciba cierto tipo de educación médica con respecto al desarrollo normal y patológico. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo en el diplomado, ¿no? Estamos aprendiendo elementos sobre neurodesarrollo normal, seguramente mucho en este módulo. Y el siguiente módulo, tienen que aprender algo relacionado sobre neurodesarrollo patológico. La diferencia entre lo normal y patológico es esencial. Ahora, repasaremos un poco, estimada Ninovka. La nutrición apropiada del feto también es reimportante. Porque, hay por supuesto hasta en el niño menor de 5 años. Porque la nutrición no solamente va a determinar el tamaño del cerebro o el tamaño del adulto, también va a determinar, en especial el peso del niño, va a determinar el coeficiente intelectual. Y, obviamente, las experiencias tempranas que tengan los padres con respecto a los niños van a determinar la estructura emocional de los adultos en el futuro. Entonces, cuando en la diapositiva se habla de prevenir y de maltratar el abuso en los niños, se está hablando directamente de los niños, pueden ser a partir de la ausencia de violencia, pueden ser más creativos, pueden ser más resilientes y pueden ser más inteligentes. Entonces, ahora sí, les voy a preguntar lo siguiente. Estas diapositivas, a partir de acá, ya hemos visto la diapositiva que les estoy mostrando ahora. ¿Eso ya hemos visto? Bien. Entonces, las diapositivas azules con respecto a la descripción de los periodos de desarrollo de Piaget, ¿también ya las hemos visto? Bien. Hasta acá, seguramente, hemos definido lo que es aprendizaje. Esta diapositiva, según yo, no les he comentado, o sí se las he comentado, esta diapositiva blanca. Bueno, entonces comenzaremos por esta diapositiva, una vez que ya hemos hecho un repaso de las anteriores diapositivas, en especial de la diapositiva resumen. ¿Les parece que comencemos por acá? Lo que ustedes, lo que ustedes están viendo es, en rojo, es el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, simplemente para ubicarnos un poco, solamente nos vamos a ubicar en este caso en el lóbulo frontal. Entonces, en la base del lóbulo frontal, en la base del área pintada en rojo, ¿sí? Espero que me ubique en la base. Justo en la parte más inferior se encuentra la corteza órbito frontal. En la base está la corteza órbito frontal. Y en el extremo derecho del área pintada de rojo, en el extremo derecho del área pintada de rojo, ustedes tienen a la corteza prefrontal. Justamente antes del frontal, la corteza prefrontal. Y detrás de la corteza prefrontal, la corteza de las neuronas espejo. Entonces, el diplomado evidentemente no hace un énfasis importante, por lo menos mi módulo, en cuanto a las neuronas espejo, para justificar por qué se llaman neuronas espejo. Pero sí hacemos un énfasis importante en para qué sirven las neuronas espejo. Entonces, vamos a ir por partes. Todo el lóbulo frontal, en especial la corteza prefrontal, tienen las funciones que acabo de mencionarles, que están más bien en la diapositiva. Número de trabajo, planificación, ejecución de secuencias, inhibición de respuestas y varias otras, como por ejemplo la interpretación del tiempo, el razonamiento lógico, etc. Digamos que las tres funciones más importantes están a su izquierda, a la izquierda de ustedes. ¿Sí? Ahora, abajo dice que la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, además en su totalidad, alcanza la madurez en la adolescencia. Eso es mentira. La corteza prefrontal y el lóbulo frontal van a terminar de mielinizarse en un porcentaje cercano al 70, 65%, cerca a los 40 años, no en la adolescencia. En el tercer punto de los elementos mencionados a la izquierda, digamos en el tercer punto para abajo, ¿no? El punto que dice inhibición de respuestas. El término técnico de la inhibición de respuestas se llama freno inhibitorio. ¿Cómo funciona el freno inhibitorio? El freno inhibitorio funciona a partir de unos núcleos que están en el lóbulo frontal y estos núcleos inhiben o frenan los impulsos más primitivos. Por ejemplo, en algún momento seguramente ustedes han discutido con una persona. Digamos que en la discusión ustedes han considerado la posibilidad de terminar la discusión a partir de, digamos, insultar a esa persona o empujar a esa persona, lo que sea, pero no lo han hecho. Y no lo han hecho porque los centros de control de impulsos están en el lóbulo frontal de control de impulsos más primitivos como la agresividad o, por ejemplo, el insulto. Y esos centros que están en el lóbulo frontal terminan de madurar, terminan de mielinizarse cercanos a los 40 años. Entonces, es falso que el lóbulo frontal alcance la madurez en la adolescencia porque además el lóbulo frontal, al igual que todo el cerebro en la adolescencia sigue creciendo. El cerebro no termina de crecer en la adolescencia, termina de crecer cuando los genes le ordenan que termine de crecer. No existe una edad cronológica específica. ¿Por qué es importante esta diapositiva? ¿Cuál es el uso de la misma? Lo que les quiero enseñar es que en términos de neurodesarrollo, si no existe freno inhibitorio, no hay acceso a lectura y escritura. Cuando un niño aprende a leer y escribir, el niño debe aprender a frenar sus impulsos, debe aprender a escribir sin pasarse del margen, debe aprender a escribir además en línea, debe aprender a escribir con un orden, con una estructura, utilizar cierta sincronía de letras, representar en elementos gráficos sonidos que produce la boca. Y si no existe cierta consolidación, cierto tipo de... es que no estaba hablando, lo que pasa es que no se preocupe, no se preocupe, no estaba hablando. Me he quedado en justo lo que acabo de escribirles en el chat. Me he quedado que sin freno inhibitorio no hay acceso a la lectura escritura. Entonces, como les contaba, ¿sí? Como les contaba. Tiene que estar consolidado en términos de neurodesarrollo hasta cierto punto el freno inhibitorio en los niños. Si no, no puede haber acceso a toda la dinámica de lectoescritura que implica que el niño se siente para escribir. Sin freno inhibitorio no existe aprendizaje de lectoescritura. Entonces, es parte también del neurodesarrollo en un diplomado en neuropsicología de los trastornos de aprendizaje que, digamos, estudiantes como ustedes puedan conocer qué tipo de elementos hacen al desarrollo positivo, al desarrollo que no es patológico, al desarrollo que es un desarrollo más bien normal. Uno de esos elementos se llama freno inhibitorio. Quisiera que me digan si han comprendido en qué consiste el freno inhibitorio y para qué sirve antes de que yo les diga cómo se puede estimular. Lo que les estaba contando, lo que les estaba contando en esta diapositiva, es que es mentira el hecho de que la corteza prefrontal y por lo tanto el lóbulo frontal maduren hasta la adolescencia. Es mentira. La maduración de la corteza frontal se da hasta los 40 años. Entonces, la corteza frontal no madura en la adolescencia. Su madurez termina de darse de en un 65-70% hasta los 40 años incluso. Entonces, el punto más importante de la diapositiva es el tercer punto de la izquierda, el punto de abajo de la izquierda que dice inhibición de respuestas. La capacidad del ser humano para frenar una respuesta, para no ser agresivo, para, por ejemplo, no hablar cosas que deberían hablar, no hacer cosas que da ganas hacer, se llama freno inhibitorio. Por ejemplo, las personas que cruzan una avenida sin irse por la pasarela no tienen un freno inhibitorio del todo desarrollado. Las personas que se toman el tiempo de subir las gradas, cruzar por la pasarela, bajar las gradas, ellas sí tienen un freno inhibitorio más o menos desarrollado. ¿Por qué? Porque están frenando, inhibiendo un impulso primitivo. El impulso primitivo es de cruzar la calle, solamente viendo la cantidad de autos que están circulando, ¿sí? Por ejemplo, muchos estudiantes que pasan clases, digamos, presenciales que no son inspiradoras o clases presenciales que son muy repetitivas, no le dicen al docente que tiene que callarse o que tiene que irse, no le dicen. ¿Por qué? La razón no es el respeto en términos de neurodesarrollo. La razón es que ellos están aplicando una capacidad que se llama freno inhibitorio para precisamente frenar o inhibir las respuestas más primitivas. Entonces, las personas que tienen conductas de riesgo, como por ejemplo, manejar moto sin casco, cruzar la calle cuando el semáforo está en verde, viajar días de semana, no asistir al trabajo, etcétera, esas personas no tienen consolidado del todo el freno inhibitorio, el cual depende de la madurez de la corteza frontal, la cual a su vez va a alcanzar un grado medio alto de madurez hacia los 40 años. Entonces, hasta aquí. ¿Me están ubicando? Buena onda. En ese sentido, lo que yo les planteaba en esta diapositiva es que sin freno inhibitorio no hay acceso a la lectoescritura. ¿Por qué? Porque el acto de leer y escribir implica en las edades más primarias a que el niño tenga que sentarse, a que el niño deba controlar ciertos impulsos, a que el niño, por ejemplo, alargue el control de esfínteres, o sea, se aguante más tiempo no utilizar el baño. Implica también el hecho de que el niño no se pase del margen y que escriba con reglas, escriba con una sincronización, escriba con un orden. Y por lo tanto, para que el niño pueda aprender toda esa estructura que le permite leer y escribir, primero debe consolidar el freno inhibitorio. Por eso es. Excelente. Entonces, ¿qué cosa podemos proponer nosotros en términos de neurodesarrollo para consolidar el freno inhibitorio? ¿Qué actividades podríamos hacer? Una actividad podría ser, digamos, amarrar a los niños a la silla. ¿O qué opinan ustedes? Estimado Miguel, el TDAH vamos a asumir que existe porque mucha bibliografía habla de que no existe, pero asumiendo de que exista, ¿no Miguel? El TDAH es un trastorno del aprendizaje multifactorial y además de alta complejidad. Eso significa que hay que abordar el TDAH desde una perspectiva mucho más amplia, no solamente centrada en neurodesarrollo, ¿sí? Pero, vamos a, bueno, como ya sabes, un componente del TDAH es la hiperactividad. Entonces, dentro del TDAH, estimado Miguel, hay varias investigaciones que cuestionan la definición de hiperactividad. Por ejemplo, Miguel, en el DSM-3 y en el DSM-4, la hiperactividad está definida como el exceso de movimiento. Pero no se explica en qué contexto se tendría que dar ese exceso de movimiento, Miguel. Entonces, desde el punto de vista del DSM-3 y el DSM-4, los futbolistas son hiperactivos porque tienen exceso de movimiento, los artistas, las personas que hacen teatro, incluso un docente que, digamos, camina en su curso. Así que, mucho se ha cuestionado con respecto a la definición de hiperactividad, Miguel. Hiperactividad ya no se define tanto como exceso de movimiento. Se define como descargas motrices en lugares donde el movimiento está socialmente sancionado. Hiperactividad ya no es moverse mucho. Hiperactividad es descargar el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de mover la rodilla, ¿sí? De una manera nerviosa, el hecho de limpiarse constantemente, digamos, la boca mientras uno habla, el hecho de mover constantemente los brazos mientras uno habla, podrían ser descargas motrices. Pero el punto de la hiperactividad, como te comentaba, Miguel, no es el exceso de movimiento, es el contexto social en el cual el movimiento se produce. ¿Por qué? Porque van a haber contextos sociales en los cuales el movimiento sea sancionado, como por ejemplo en una misa o como por ejemplo en una conferencia. Ahí tú esperas que la gente no se mueva tanto. Entonces, las personas que no pueden controlar su movimiento en contextos sociales donde el movimiento está sancionado pueden ser hiperactivas. Pero eso no es todo estimado, Miguel, en cuanto a la hiperactividad en TDAH. También se ha encontrado en hiperactividad, Miguel, que depende mucho, el diagnóstico de la hiperactividad, depende mucho, Miguel, de cuál ha sido la experiencia del clínico que se diagnostica con respecto al movimiento infantil. Por ejemplo, si digamos, hay un psicólogo, que digamos, ese psicólogo ha sido hermano mayor de cuatro niños, tiene cuatro hermanos, ¿no? Entonces ha tenido que tolerar el movimiento de sus hermanos, ha tenido que tolerar que salten, han tenido que tolerar que se levanten, ha debido tolerar que además corran por toda la casa. Entonces, ese psicólogo que tiene más tolerancia al movimiento de los niños, tiende a no diagnosticar hiperactividad. En cambio, Miguel, los psicólogos, digamos, que no han tenido mucha experiencia con el movimiento infantil, que digamos, no han tenido que cuidar niños cuando eran adolescentes, que no han tenido que criar niños, tienden a calificar como hiperactivos a todos los niños que se muevan. Miguel, en términos, digamos, de neurodesarrollo normal, pueden haber varias causas, pero hay dos causas principales. Por eso he querido empezar con la diapositiva que les he mostrado. La relación con los padres mieliniza todo el cerebro, Miguel, incluyendo las áreas del lóbulo frontal. Esa puede ser una razón. Existe una relación que no es del todo afectiva con los padres o los padres no pasan tiempo con sus hijos. Hay una mentira muy importante en cuanto al neurodesarrollo, Miguel, y esa mentira importante se llama tiempo de calidad. A los padres, para liberarlos de su sentimiento de culpa, se les ha convencido de que tienen que pasar tiempo de calidad con los niños. No, eso es mentira. Tienen que pasar tiempo con los niños y todo el tiempo que pasen con ellos tiene que ser tiempo de calidad. Entonces, en esta diapositiva, Miguel, tú tienes que la nutrición inapropiada del niño menor en cinco años puede derivar en una falta de consolidación del freno inhibitorio, como por ejemplo una falta de nutrición en hierro, en sodio y en fósforo, y por supuesto también la relación que tienen con sus padres. Les estaba preguntando, estimados y estimadas, ¿qué podemos hacer para intentar ayudar a los niños a que consoliden su freno inhibitorio? No me han contestado, solo me han dicho no. Ana Paula dice, mediante juegos donde tengan que controlar sus impulsos como sol y hielo. Selma dice, desarrollar actividades de interacción con los padres con tiempos de juego. Victoria dice, otra opción sería hacerle realizar juegos. Minosca dice, se puede iniciar con una intervención terapéutica, donde nos enfoquemos en la coordinación y ritmo. Puede ser también. La enseñanza técnica de control de impulsos, claro, pero esa es una técnica muy para adultos. Los adultos nos damos cuenta de que tenemos que controlar los impulsos, los niños no. Entonces, me interesa mucho las respuestas que han dado, porque la principal herramienta justamente para que el niño se inhiba es el juego. Y lo mismo ocurre para controlar hiperactividad. Las personas en general piensan que para controlar hiperactividad se debe limitar el movimiento del niño. Para nada. La principal herramienta para controlar hiperactividad se llama movimiento. Pero en este caso específico, para desarrollar el freno inhibitorio necesitamos juego. El punto es qué tipo de juego necesitamos. Yo les propongo estas dos estrategias. Juegos de construcción y juego corporal. El juego corporal es un juego como juegan los balones de lucha, como pueden jugar las chicas, por ejemplo, como acaban de decirme, sol y hielo, digamos. Tienen que tocarse. Y el juego de construcción implica construir torres, construir naves, etcétera. ¿Por qué? Porque el juego de construcción implica movimientos precisos e implica coordinación visomotora. La coordinación visomotora es una excelente arma para empezar a milenizar el óvulo frontal. Entonces, estos dos tipos de juego nos pueden ayudar en la consolidación del freno inhibitorio. Bien. Entonces, vamos a estudiar estas seis afirmaciones una por una. Y vamos a intentar relacionar estas afirmaciones con todo lo que estamos hablando hasta acá. Entonces, vamos de arriba para abajo. La primera afirmación nos dice que las neuronas no activadas por la experiencia desaparecen. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que todas las experiencias infantiles, positivas o negativas, no importa, todas las experiencias infantiles se van a, entre comillas, grabar en el cerebro a partir de un elemento que se llama huella némica. Así se escribe, MN, huella némica. Entonces, la huella némica es el hecho de que se ha producido nueva sinapsis, las neuronas se están conectando entre sí en una parte específica del cerebro, y esa conexión entre las neuronas implica la implantación, si va del término, de nuevos recuerdos. Por ejemplo, cuando ustedes han aprendido, digamos, a manejar bicicleta, se han formado nuevas conexiones en el área motora, digamos, de su cerebro. Cuando ustedes han aprendido a, por ejemplo, a decir buen día, buenas tardes, a tener modales en la mesa, se han formado nuevas conexiones en el lóbulo temporal de su cerebro. Cuando han aprendido, por ejemplo, a sumar, restar, multiplicar y dividir, se han formado nuevas conexiones en el lóbulo frontal de su cerebro. Entonces, a eso se refiere el primer punto. Pero, lo que pasa es que no todas las neuronas van a intervenir en la huella némica, solamente un grupo específico de neuronas. Entonces, el razonamiento de la primera diapositiva, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que las neuronas que no son utilizadas en la huella némica, que no permiten al ser humano vivir una experiencia, las neuronas que no se utilizan cuando el ser humano está viviendo una experiencia, desaparecen, se eliminan porque no tienen utilidad. Eso quiere decir que, en especial, en los primeros años de vida, las experiencias emocionales positivas son determinantes para la personalidad del individuo porque esas experiencias van a modificar la arquitectura de la corteza cerebral. Muy bien. El segundo punto afirma que la experiencia mantiene y reorganiza el desarrollo de sistemas neurales activos. ¿Qué es un sistema neural activo? Es el término que se necesita para referirnos a las redes de las neuronas. Las neuronas siempre trabajan en forma de redes, nunca trabajan solas, nunca trabajan por sí solas las neuronas, siempre en forma de redes. Entonces, la experiencia va a mantener o va a hacer evolucionar esas redes neuronales, ¿sí? Es la base fisiológica del talento. Eso quiere decir que, a mayor repetición de la habilidad, más neuronas van a intervenir en la huella anémica. Y eso quiere decir, además, que cuando el talento que uno tiene lo repite y lo vuelve a repetir o lo vuelve a replicar, no solamente se adhieren más neuronas a la huella anémica. Las neuronas que ya estaban ahí empiezan a engordar en sus axones y empiezan a crecer en sus dendritas. Por eso hablas de que la experiencia mantiene y reorganiza los sistemas neurales activos, que son las redes neuronales que contienen el conocimiento y el talento de las personas. Por ejemplo, los atletas de élite, en especial de atletismo, tienen que trabajar alrededor de 1.500 horas para mejorar un 1% su rendimiento deportivo. Ahora, en la edad en la que están, ¿sí? Pero, cuando eran adolescentes o cuando eran niños, el talento que tienen hoy en día lo han desarrollado cuando eran niños y adolescentes. Y si uno suma, por ejemplo, las horas de práctica de Messi, de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, de Saint-Boltz, suman en cientos de miles de horas de práctica desde que han sido niños hasta ahora que son adultos. Ahora, el tercer punto habla de mapas corticales sensitivos, ¿sí? Entonces, esto básicamente se refiere a lo siguiente, ¿ya? Hay un sentido de los varios que tenemos que se llama sentido áptico. El sentido áptico lo que hace es transmitir las sensaciones de placer y de displacer, no de dolor, de placer y de displacer. Entonces, por ejemplo, el sentido áptico funciona muy bien cuando tenemos relaciones sexuales o cuando, por ejemplo, estamos en un lugar muy incómodo donde, digamos, hay mucho calor y hay mucha gente. El sentido áptico proporciona información al cerebro de placer y de displacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, por ejemplo, si ustedes están recibiendo, a partir de la piel en especial, cierto tipo de sensación placentera, ¿sí? Entonces, se forma un mapa o se forma una conexión entre la parte de la piel que está recibiendo esa estimulación y todo el cerebro. Porque como ustedes saben, el cerebro extiende los axones de sus neuronas hasta la punta de los dedos de nuestros pies o de nuestras manos. Entonces, por ejemplo, les voy a proponer algo. De niños, no sé si alguna vez han hecho alguna travesura con alguna comida. Por ejemplo, lo que yo hacía a veces con mi hermano era abrir las latas de durazno al jugo. ¿Han hecho algo así? A eso es a que me refiero. Han sentido placer con sus manos cuando eran niños manipulando, digamos, plastilina o, no sé, pues, haciéndose chorrer en el helado y las manos estaban completamente melosas. A eso me refiero. Entonces, esa sensación se ha transmitido desde un punto específico de la piel hasta todo el cerebro, hasta toda la corteza cerebral. Y la conexión que se ha establecido entre el cerebro y ese punto de la piel, la conexión en forma de los nervios, se llama mapa cortical sensitivo. Entonces, también obviamente hay mapas corticales sensitivos en función del displacer. Cuando, por ejemplo, se han quemado alguna parte de su piel, esa sensación ha establecido un mapa cortical sensitivo desde la parte de la piel que se ha quemado hasta todo su cerebro. O cuando se han pinchado, o cuando se han hecho caer algo caliente. ¿Me dejo entender el concepto de mapa cortical sensitivo? Buena onda. Entonces, las sensaciones de displacer alcanzan hasta 100 kilómetros por hora, en el sentido áptico por supuesto, pero las sensaciones de placer pueden alcanzar hasta los 300 kilómetros por hora, a lo largo de nuestra piel. Entonces, ¿qué tiene que ver la experiencia con esto? La experiencia puede hacer que el niño, en especial el niño, el adolescente, el ser humano, pues establezca mapas corticales sensitivos ya sea en función del placer o ya sea en función del displacer. Y estos mapas corticales sensitivos son muy importantes porque determinan cuán adherente, cuán propenso es uno a aprender en el colegio. Si las sensaciones corporales que proporciona el colegio son positivas o establecen mapas corticales sensitivos, positivos o placenteros, la experiencia educativa siempre va a ser más placentera y siempre va a existir mayor aprendizaje. En cambio, por ejemplo, si se pasa clase con bancos duros, bancos fríos, aulas ófricas, aulas frías, solamente ladrillo, solamente el profesor es el que reparte el conocimiento, tras el profesor hay una pizarra, entonces la sensación es de displacer y por lo tanto los mapas corticales sensitivos van a proporcionar incomodidad y displacer al momento de llegar a la clase. Si pasamos al siguiente punto, tenemos un término importante que se llama adherencia celular. La adherencia celular es la capacidad de las neuronas de mantenerse juntas, de mantener su propia sinapsis. Entonces, básicamente, el elemento más importante que hace que las sinapsis se mantengan juntas es el fósforo. El fósforo es como soldador de las sinapsis. El fósforo es el mineral que hace que las sinapsis se mantengan juntas, es el principal elemento, digamos. Entonces, a eso me refiero con el término adherencia celular, ¿sí? Ahora, la experiencia positiva, el cariño, el afecto en especial de la familia, hace que el cerebro segregue más fósforo y el fósforo se va a repartir en las nuevas conexiones neuronales, en especial cuando los niños duerman. Por eso se habla de que el sueño es consolidador del aprendizaje. Entonces, como les contaba, la adherencia celular es la capacidad de las células de mantenerse juntas, en el caso de las neuronas, de mantener sus sinapsis juntas. Y qué mineral hace que las sinapsis se mantengan juntas es el fósforo. Entonces, el hecho de que el cerebro sea, digamos, entre comillas, criado con afecto y con cariño, hace que el cerebro secrete más fósforo y ese fósforo tiende a soldar las nuevas sinapsis, en especial cuando el ser humano está durmiendo. Ya, muy bien. El penúltimo punto de esa diapositiva habla de la liberación de neurotrofinas. Neurotrofinas. Entonces, las neurotrofinas son unas proteínas. Son las proteínas que sirven para alimentar a las neuronas y también sirve para alimentar a los astrocitos. Los astrocitos son neuronas latentes que van a servir para que las neuronas se regeneren. Entonces, las experiencias positivas tienen una relación muy importante con la liberación de neurotrofinas. Las neurotrofinas se van a fabricar en el torrente sanguíneo y además cuando lleguen al cerebro las van a cargar de electricidad, en especial el sistema límbico las va a cargar de electricidad y por lo tanto las neurotrofinas van a ingresar a las neuronas para alimentarlas porque como son proteínas, pues tienen todo tipo de nutrientes más electricidad. Entonces, cuando existen experiencias positivas, cuando el ser humano en su casa, por ejemplo, recibe cierto tipo de cariño y de afecto en el colegio también seguramente, esta experiencia positiva hace que el cerebro libere mayor cantidad de neurotrofinas nutriendo de esa manera a las neuronas y teniendo reserva para que se regeneren nuevas neuronas a lo largo de la vida, en especial de la infancia. Las neurotrofinas se ha demostrado, no dependen de la nutrición, no dependen del nivel de nutrición del niño. Si bien un niño bien nutrido puede que tenga una salud mental relativamente estable, las neurotrofinas en realidad dependen más del afecto que ese niño recibe que de su propia nutrición. Mientras mayor el afecto, más grandes tienden a ser las neurotrofinas y por lo tanto más poderosas al momento de alimentar a las neuronas. Excelente. Y el último punto de la diapositiva habla de circuitos activos espontáneamente. Espontáneamente, como ustedes ya conocen, quiere decir, digamos, libremente, quiere decir sin planificación. Y eso también es muy importante. Las experiencias educativas que son planificadas, ¿sí? El hecho de que el niño siga un currículum, el currículum es una secuencia didáctica, la secuencia didáctica implique la representación de un modelo educativo, de una filosofía educativa. El hecho de que el niño siga una secuencia en su aprendizaje equivale entre el 20 al 30 por ciento de todo el aprendizaje global que ese niño tiene a lo largo, digamos, de la etapa infantil. ¿Sí? 20 a 30 por ciento solamente es aprendizaje planificado. El restante porcentaje, 60, 70, 80 por ciento del aprendizaje del niño va a ser espontáneo. Es decir, se va a realizar a partir de la exploración de sus sentidos, no a partir de un proceso planificado. Por supuesto, si la educación incluye la exploración de los sentidos en función de juego o en función de actividades y como tices en el agua, por ejemplo, entonces el efecto va a ser pues muchísimo más positivo. Pero existe la capacidad, el cerebro tiene la capacidad de establecer redes de manera espontánea cuando surja cualquier tipo de aprendizaje que no necesariamente tiene que ser un aprendizaje planificado. Entonces, en esta diapositiva, ustedes ven lo que yo he querido plantear entre la relación o de la relación, perdón, entre estado e infancia. ¿Sí? Entonces, lo que está en la diapositiva es absolutamente criticable por varios elementos. Y vamos a empezar a, digamos, discutir algunos de esos elementos en las, en esta diapositiva y en las siguientes también. Por ejemplo, el primer punto que pertenece al estado, según esta diapositiva, son los valores. Les pido por favor que dirijan su atención hacia el punto donde dice valores, que según esta diapositiva pertenecen al estado, cuando en realidad deberían pertenecer a la familia. Y el punto más importante de esta diapositiva es entender de que la familia no es el estado, tal como está acá en la diapositiva. Aquí en la diapositiva ustedes tienen que la familia pertenece a la comunidad, la cual al mismo tiempo pertenece al estado. Eso es falso, es un razonamiento marxista. La familia, en términos de antigüedad, es mucho más antigua, mucho más vieja que el estado. Habían antes más familias que estados. Y más bien, el estado se define como el monopolio, el estado se define como el monopolio legítimo de la violencia. Donde existe estado, existe violencia, existe extracción de impuestos, existe venta de recursos naturales, existe corrupción, existe mala educación. Entonces, el punto de la diapositiva, estimados diplomantes, es que la familia debería desarrollarse por fuera del estado. El estado solamente distribuye riquezas, como están viendo ustedes en la diapositiva, en el último punto que corresponde al estado. Pero el estado no crea riqueza. Y además el estado no solamente no crea riqueza económica, no crea riqueza emocional tampoco. El estado no crea riqueza social. De todas maneras, este razonamiento es bien complicado de entender en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad marxista, además es una sociedad tribal. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, les preguntamos a los jóvenes profesionales o jóvenes que están saliendo de la universidad, les preguntamos ¿Quién decide tu destino? Yo diría que la mitad solamente respondería nosotros mismos como individuos. La otra mitad respondería la comunidad. Nosotros en Bolivia no tenemos un concepto adecuado de individualidad. Debemos empezar a entender la individualidad como virtud, el egoísmo como virtud. El pensar en la persona es pensar en la sociedad. ¿Y dónde se desarrolla esa persona? ¿Dónde tiene los elementos más importantes para encarar la vida? No es en la comunidad, no es en la educación estatal, es en la familia. Si alguno de ustedes, por ejemplo, da clases en algunos colegios, seguramente se va a encontrar con padres que riñen a los profesores de todo y de nada. O que los padres que van a decir seguramente, mire, yo pago para que se me eduque a mi hijo, ¿no? Dejo un salvaje en el colegio, quiero recoger a un buen niño. Es el mito del buen salvaje. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque tenemos padres que piensan que el Estado debe educar y desarrollar a los hijos. Padres que rehúyen su responsabilidad en cuanto al desarrollo integral de sus hijos. La familia sirve para que el niño se desarrolle dentro de la familia. El Estado lo que puede hacer, digamos, es proporcionar cierto servicio educativo para que se transmitan conocimientos y se incremente la capacidad de insensión laboral de sus niños en el futuro. Pero el Estado no puede educar, la familia tiene que educar. ¿Y por qué el Estado no puede educar? Porque el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, no de la riqueza. Entonces, si nosotros educamos a los niños con violencia, ya saben muchos de los efectos que la violencia tiene en el cerebro. Pero esta diapositiva está en función de decirles, miren, valores y generación de riqueza se dan en la familia, no se dan en el Estado. Por lo tanto, hay que sacar a la familia de la comunidad, hay que sacar a la familia del Estado e intentar respetar los proyectos de vida familiares. Las familias no pueden tener las mismas religiones todas, no pueden tener los mismos equipos de fútbol todas. La vitalidad más importante de un país está en las familias. Y eso vamos a justificar más adelante en las diapositivas finales. En este diapositivo ustedes tienen dos tipos de estadísticas. En oscuro, digamos en color negro, está el periodo crítico de ciertos elementos del neurodesarrollo. Y digamos que en plomo está el periodo crítico debilitador, que significa que por fuera del periodo crítico todavía hay cierto tiempo, pero es preferible desarrollar esa habilidad dentro del periodo crítico. Por ejemplo, el primer término, el primer elemento es la visión binocular. La visión binocular debería ser desarrollada entre 0 y 2 años, como están viendo en la diapositiva abajo en la escala de tiempo en función de años. Pero si la visión binocular todavía no se ha desarrollado hasta los 2 años, todavía hay un periodo crítico de debilitamiento, que es de 2 a 5 años, donde todavía se puede recuperar cierto tipo de potencialidad en la visión binocular. O sea, es para que se ubiquen en qué consiste la interpretación de la diapositiva, cómo se lee la diapositiva. Entonces, cada elemento de la izquierda, visión binocular, sistema auditivo, control emocional, etcétera, tiene una utilidad para la supervivencia del niño. Sí, hay que pensar no tanto en la educación, digamos, sino en la supervivencia del niño. En ese sentido, por ejemplo, en ese sentido, la visión binocular, o sea, hay que preguntarnos por qué el ser humano tiene dos ojos, por qué no tiene uno y por qué tiene tres. Los seres humanos tenemos dos ojos, porque de esa manera podemos ver en tercera dimensión. Y si no pudiéramos ver en tercera dimensión, nunca hubiéramos desarrollado la caza, la pesca o la agricultura. Seríamos simplemente dominados por otros seres en la escala evolutiva. Por eso es importante que los niños, que se compruebe que los niños de 0 a 2 años están viendo con ambos ojos para poder generar imágenes en tercera dimensión. Entonces, ¿cómo compruebas que los niños están viendo con los dos ojos? Pues puedes ir, digamos, donde el pediatra y el pediatra lo que va a hacer es con una linternita alumbrarle al ojito del bebé y el pediatra se va a dar cuenta de que el bebé está recibiendo la información lumínica porque cuando hay más luz, la pupila se contrae. Cuando hay menos luz, la pupila se dilata. Entonces, de esa manera ya puedes comprobar que el bebecito está viendo con sus dos ojitos justamente en el periodo crítico que es de 0 a 2 años. Muy buena onda. Entonces, el siguiente elemento se llama el sistema auditivo central, cuyo periodo crítico pues es muy similar al periodo crítico de la visión binocular. El punto es, ¿de qué nos sirve que el sistema auditivo central esté funcionando? ¿Cuál es el sistema auditivo central? Básicamente el oído externo y el oído medio, ¿no es cierto? El tímpano, el pabellón auditivo, etcétera. La oreja, ¿verdad? Entonces, ¿de cómo nosotros comprobamos que el niño está escuchando por sus dos orejas? Podemos producir ruidos un poquito agudos y el niñito tendría que dirigir su cabecita hacia donde está proviniendo el ruido, no girar su cabeza. Así podemos comprobar que el sistema auditivo central está funcionando. Entonces, ¿por qué es importante que el niño escuche con sus dos oídos? Más allá, digamos, de la supervivencia. Es importante porque en la medida en que el niño se vaya introduciendo en el periodo educativo formal, los niños van a tender a formar imágenes mentales a partir de lo que escuchan. Entonces, y además cuando empiecen a pasar clases, el sentido del oído va a ser uno de los sentidos más importantes para que ellos puedan decodificar información, la información que proviene del profesor. Por lo tanto, hay que asegurarse de que el sistema auditivo central funcione entre cero y dos años y explorarlo de la manera en que acabo de nombrarles. Después, lo que ustedes tienen es el control emocional, que es básicamente lo que hemos visto de freno inhibitorio. Entonces, como están viendo en la diapositiva, hasta los dos años es el periodo crítico donde el niño debe establecer, debe obedecer ciertos límites, ¿no? Si no se puede entrar al escritorio del papá o de la mamá porque es importante, porque no quieren que se desordenen, entonces no se entra y no se entra. Si el niño, por ejemplo, hasta esta edad debe aprender el niño a no meter sus manitos dentro de los enchufes o a no andar debajo de las mesas. Entonces, ese periodo crítico de control emocional, yo les voy a proponer que hay que extenderlo hasta los cinco años, no hasta los dos años solamente, porque eso funciona en economías muy avanzadas. Hasta los cinco años quizás sí se puede. Bien, los hábitos de respuesta se refieren a, básicamente, el hecho de hacer caso. Sí, ven, ponte, anda, espérame, instrucciones simples. Los hábitos de respuesta se refieren a hacer caso, al hecho de obedecer la autoridad de la familia. Y yo les voy a proponer también que la edad de periodo crítico la extendamos por lo menos hasta los cuatro años, no solamente hasta los dos años. Mañana van a ver, les voy a comentar algún tipo de estadísticas que en mi trabajo estamos sacando con respecto a desnutrición y con respecto a cómo la desnutrición afecta al cerebro de los niños, y les voy a comentar eso mañana. Entonces, por eso hay que extender el periodo crítico de los hábitos de respuesta, porque hasta los dos años no va a estar del todo consolidado. Sí, Verónica, ahí entra a respetar las reglas de un juego. Por supuesto que sí. Por eso hay que extenderlo también. Buena onda. Ahora, las habilidades sociales van a consistir básicamente en modales ante personas que no son la familia nuclear, ¿no es cierto? Provecho, gracias, buen día, buenas tardes. Saludar a la profesora en el colegio, digamos, o saludar a personas extrañas. Entonces, como están viendo ustedes acá, en la diapositiva, las habilidades sociales se van a consolidar en un periodo crítico entre tres a seis años. Y eso es muy importante. Después de haber un periodo crítico de debilitamiento, eso no interesa mucho tanto como el periodo crítico, el periodo que está en color negro. Porque las habilidades sociales que se consolidan entre cuatro y seis años van a durar toda la vida. Van a durar toda la vida, ¿sí? Esos pequeños modales que los niños aprenden de sus padres en especial van a durar toda la vida. Entonces, por ejemplo, de cierta manera se explica el hecho de que, por ejemplo, cuando entras a un curso y saludas y los estudiantes no saludan, no se explica hasta cierto punto, ¿no es cierto? Porque no te han escuchado. Te han escuchado. Lo que pasa es que en sus casas no están acostumbrados a saludar. Y no están acostumbrados a saludar en sus casas porque desde niños no les han acostumbrado al saludo. Los padres, por ejemplo, simplemente se han ido a dormir, no se han despedido para dormirse. Y cuando se han levantado, los padres no se han levantado con los hijos para desayunar con ellos. Se han levantado ellos primero y han dejado el desayuno o simplemente se han ido sin que sus hijos desayunen. Entonces, es una problemática muy grande que no solamente tiene que ver con modales o con respeto, no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con convivencia dentro de la familia. Uno de los elementos más importantes de aprendizaje de los niños es la imitación. Y si ellos imitan buenas habilidades sociales, entonces van a poder repetir esas habilidades sociales en el futuro. Por lo tanto, de 4 a 5, de 3 a 6 años, perdón, las habilidades sociales tendrían que empezar a desarrollarse en especial en la familia, no tanto en la escuela. No, no es, o sea, el profesor, por supuesto, yo creo que puede enseñar a saludar bien, ¿no es cierto? A decir, licenciado, profesor, a saludar bien, pero el profesor no puede enseñar a saludar porque eso es parte de la educación que un niño recibe en la familia. Si vamos pasando, el siguiente marcador es el lenguaje. Y el lenguaje, en esta diapositiva, ustedes lo tienen que entender como lenguaje verbal, no como lenguaje corporal. Como están viendo, si ustedes comparan los periodos críticos, el más grande es del lenguaje. El más grande es del lenguaje y además es una de las habilidades que más tempranamente se desarrolla. ¿Por qué el periodo crítico es más grande en el lenguaje? Porque el lenguaje verbal es una de las traducciones más complejas de nuestro cerebro. Uno de los elementos que nos hace la especie dominante en el planeta es que hemos desarrollado un tipo de lenguaje verbal complejo, además en full idiomas, con sus propias reglas, con sus propias pronunciaciones, con sus propios acentos, etc. Entonces, esto tiene directa relación con lo que hemos visto en las anteriores clases, en el sentido de que una evaluación más o menos rápida del desarrollo afectivo y cognitivo del niño es evaluar cómo el niño habla, por supuesto, dependiendo de la edad en la que esté. Entonces, yo les recomiendo una cosa, seguramente lo que les voy a recomendar ya es parte de su propia experiencia, ¿no? A nosotros no nos interesa hasta los 4 o 5 años, como ves en la diapositiva, no nos interesa la coherencia del relato del niño porque el niño estaba sonando en términos de pensamiento mágico. No nos interesa la coherencia, el contenido. Nos interesa si el niño está utilizando adecuadamente las reglas del lenguaje, ¿sí? Nos interesa si el niño está utilizando adecuadamente la gramática, cómo combinar palabras. No nos interesa qué palabras combino, nos interesa que la combinación sea correcta. Entonces, por ejemplo, de 3 a 6, 7 años, los niños razonan según Piaget en cuanto a pensamiento mágico. Así que se van a inventar, pues, aventuras. Se van a inventar que han entrado, no han entrado, que han conocido, no han conocido. ¿Por qué? Porque como son egocentristas, ellos piensan que sus acciones tienen directa influencia en el medio ambiente. Así que no nos interesa tanto el contenido, ¿sí? Yo alguna vez que trabajaba en una oficina en El Alto, he atendido a algunas mamás que me venían a buscar y me decían, mi hijo está mintiendo, por ejemplo. El hijo no está mintiendo. ¿Por qué? Porque un elemento, por ejemplo, que a ustedes les puede servir para saber si la guagua miente o no miente de manera intencionada es si entiende el concepto de dinero. Cuando el niño ya entiende que con dinero puedes conseguir cosas materiales o puedes comprar, ahí sí puede empezar a mentir de manera intencionada o a propósito. Antes, simplemente, su pensamiento es un pensamiento mágico, no es un pensamiento lógico. Muy buena onda. Después, vamos a estudiar nosotros dos elementos acá que son los símbolos, ¿sí? Los símbolos son absolutamente importantes para que los niños después puedan tener una capacidad que se llama la capacidad de abstracción. Entonces, por símbolos vamos a entender cualquier elemento escrito cuyo significado es complejo. Por eso se llama símbolo, ¿sí? Tiene que estar escrito, tiene que ser tangible, su significado tiene que ser complejo. Entonces, por símbolos básicamente vamos a entender números y letras. Y esos números y letras, fíjate el periodo crítico, no se consolidan en el colegio, se consolidan antes del colegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos símbolos permiten al niño interactuar con el mundo. Entonces, los símbolos deben estar presentes antes de que el niño ingrese al colegio. Por eso es importante darle la ciencia a los niños mientras no van al colegio. Quiero comentarles, creo que ya se se los he comentado, las reflexiones sobre educación que tiene un excelente astrofísico de apellido Kaku. Michu Kaku es un astrofísico de ascendencia asiática, pero que es americano de nacionalidad y de, digamos, de residencia. Les invito a que vean videos en el YouTube de Michu Kaku y van a tener excelentes argumentos para poder aportar al debate, para poder comentar en sus trabajos. Michu Kaku es un astrofísico que está al nivel de Stephen Hawking. Seguramente es la segunda mente más importante del mundo en este momento. Y él comenta de que lo que mata el pensamiento científico en los seres humanos es justamente la escuela. Lo que limita las posibilidades de exploración de los niños es justamente la escuela. Y les traigo a colación ese elemento porque según las tablas de enseñanza simbólica que, digamos, no son actualizadas o no tienen una base neurocientífica, los símbolos se empezarían a enseñar a los 6, 7 años. Símbolos, por ejemplo, de tránsito, símbolos, por ejemplo, del paso de cebras, nada que ver. Esos símbolos permiten que los niños interactúen con el mundo y por lo tanto deben empezarse a enseñarse hasta o entre los 2 y 3 años. Empezar a enseñarse porque esos símbolos van a permitir que los adultos, estos niños cuando sean adultos, pues tengan acceso a la capacidad de abstraer, ¿no? A pensar sin que el objeto esté presente. Y en el último punto, ustedes tienen las cantidades relativas. Entonces, esas cantidades relativas se refieren a la noción de número, a la noción de precisamente cantidad. Y vos tienes el periodo crítico entre 4 y 6 años. Lo más importante de las cantidades relativas es lo siguiente. La noción de número en el colegio se enseña por fuera del cuerpo. Tú le muestras a un niño un número, un palo, y le dices el número 1. Le muestras dos palos al número 2 o le das el símbolo que representa el número 2. Entonces, los niños aprenden a repetir símbolos. No aprenden la noción de cantidad. Es distinto interpretar un símbolo de manera mecánica a relacionar ese símbolo con una noción de cantidad. Entonces, la noción de cantidad, estimados diplomantes, surge en el cuerpo. No surge fuera del cuerpo. ¿De cómo sabes que 1 es 1? Porque en tu cuerpo tienes una sola cabeza, por ejemplo. ¿De cómo sabes que 2 es 2? Porque tienes dos manos. La noción de cantidad debe partir del cuerpo. No debe ser enseñada hacia el cuerpo, porque la cantidad está representada en el cuerpo. Y por eso, el periodo crítico es de 4 a 6 años, donde los niños desarrollan un elemento que se llama imagen corporal, o la relación de ellos con su propio cuerpo. Este diapositivo es una repetición en blanco y negro de lo que hemos visto a colores. ¿Se acuerdan de este diapositivo cuando lo hemos visto a colores? Este diapositivo nos enseña que uno de los elementos más importantes que podemos evaluar de una manera, digamos, rápida, somera, superficial, es el lenguaje verbal, porque el lenguaje verbal integra circuitos sensoriales y funciones cognitivas superiores. Bueno, ahora miren, esta diapositiva, la figura 12, y esta otra que se llama enlace, esta que se llama enlace, y esta otra que se llama figura 12, son diapositivas que yo las he colocado para seguir cuestionando el rol del Estado en el contexto familiar. Yo les invito a que ustedes puedan revisar esas diapositivas, digamos, por fuera del tiempo de nuestro diplomado, que puedan emitir una opinión superiores en nuestros foros con respecto a estas diapositivas, a esta figura 12, y a esta figura de enlace, porque son elementos que yo los he propuesto para criticar la figura del Estado dentro del desarrollo del niño. Entonces, porque el razonamiento más importante de esta diapositiva y de esta otra es el siguiente, mientras más el Estado tenga influencia en la educación de los niños, peores niños vamos a producir. Pónganse a pensar en lo siguiente, uno de los elementos más terribles que determina el hecho de que los hogares de niños o los hogares para niños con discapacidad no tengan la importancia suficiente o tengan un desempeño muy pobre, es porque son administrados justamente por el Estado. Les voy a contar dos cosas. Entonces, en la Alcaldía del Alto, la encargada de salud mental de toda la alcaldía es una abogada. Entonces, uno puede decir, oye, está muy bien que sea abogada porque, bueno, ha hecho una maestría en algo referido a salud mental, digamos, en terapia familiar breve. O tiene un doctorado, no sé si llamar doctora la señora, tiene un doctorado, digamos, en innovación social a partir de salud mental, donde ella lo que ha hecho es, pues, investigar maneras de promocionar la salud mental. No, nada de eso. Nada de eso. El hecho, a ver, y además, lo que les voy a contar viene de colación de lo primero que les quiero contar. Se deben ustedes ubicar el verbo concientizar. El verbo concientizar no tiene definición psicológica. No es un término psicológico concientizar. No está en ningún diccionario respetable de psicología. ¿Por qué? Porque el verbo concientizar proviene del vocabulario que manejaban los militares alemanes en la Segunda Guerra Mundial cuando ellos querían concientizar a las poblaciones conquistadas, o sea, imponer su conciencia. Eso significa concientizar. Entonces, por ejemplo, yo acá no les estoy concientizando, les estoy enseñando cierto tipo de elementos científicos. La abogada que define la salud mental de la ciudad del Alto piensa que se puede prevenir el suicidio a partir de concientizar a los adolescentes, o sea, a partir de imponerles conciencia. No hay nada más alejado de la realidad. Lo que la evidencia muestra es que las campañas o talleres no reducen, por ejemplo, el suicidio en adolescentes. Lo que puede reducir el suicidio en adolescentes es una atención temprana en salud mental, o líneas telefónicas a las cuales los adolescentes puedan llamar, o educación emocional adecuada en la casa. Nada que ver con talleres, nada que ver con campañas de concientización. Pero por eso es que la salud mental en el Alto no está tan bien, hasta donde yo conozco, obviamente, porque la encargada es una abogada que no tiene formación en salud mental. No estoy diciendo que porque sea abogada es mala. Estoy diciendo que es abogada y no tiene formación en salud mental porque es una burócrata que se hace cargo del Estado. Ese es un punto. Son burócratas. Viven de los impuestos de la gente. Viven de los hidrocarburos. Viven de la venta de gas. No producen riqueza. No son empresarios. No emprenden. Entonces, y eso va a colación a un otro elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa más les puedo contar? En la ONG donde trabajo, en la Fundación donde trabajo, hay una división que siempre intenta presentar proyectos con respecto a personas con discapacidad. No para que las personas con discapacidad sepan hacer algo, sino para que las personas con discapacidad se relacionen mejor con su familia, asumiendo que la discapacidad no es intelectual, ¿no? Se trabaja en habilidades de relacionamiento familiar y en alianzas familiares más que en coaliciones. Entonces, cuando yo he llegado a esa fundación, me han dicho, te vamos a pedir que ayudes, pero hace fin de año. Entonces, hoy día en la mañana me han pedido que ayude en ese proyecto. Estábamos funcionando, ayudando en ese proyecto. Y yo les he preguntado entonces, cuando el psicólogo de, había habido una oficina del Estado que se dedica a gestionar asuntos de las personas con discapacidad, y les decía a los técnicos de mi oficina, entonces, cuando el psicólogo que trabaja en esa oficina evalúe nuestro proyecto, ¿no? Y se empiezan a mirar entre ellos. Y les digo, ¿por qué se están mirando? Y me dicen, nuestros proyectos son evaluados por ingenieros comerciales. Entonces, bueno, ese ingeniero comercial seguramente está preparado para algún tipo de administración, me parece bien, pero ese ingeniero comercial, digamos, ¿qué cosa conoce realmente de la problemática de personas con discapacidad? Dice, no, no conoce, no sabemos si conoce o no conoce, es un ingeniero comercial que es militante del MAS. Y no es el punto que sea militante del MAS, es el punto que trabaja para el Estado, es un burócrata estatal, puede ser masista, puede ser desolvó, de lo que ustedes quieran. Pero el punto es que el Estado, cuando administra gente, genera corrupción. Y el Estado, cuando se mete a la vida de los niños, genera pobreza. Porque el Estado reemplaza las figuras de autoridad hacia las cuales el niño debe responder. Entonces, cuando el Estado educa al niño, ustedes tienen lo que ocurre en Lupe ahora, gente joven que solamente pide, 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 pide y pide, sin propuesta, sin creación de riqueza. Si el Estado reemplaza a la familia, la sociedad se vuelve una sociedad socialista o marxista, donde hay que hacerle caso al Estado y hay que pedirle todo al Estado. No hay meritocracia, no hay sacrificio, no hay disciplina. Por eso tienen ustedes esa diapositiva y esta otra, en la hipótesis mía de que mientras más el Estado se meta en la educación de los niños, más pobres resultados va a obtener. Vamos a terminar con esta diapositiva. Esta diapositiva es una imagen generada por computadora de una neurona saludable, una neurona que está trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa les quiero enseñar en esta diapositiva? Lo que les quiero enseñar es que en la medida en que el niño va desarrollando su cerebro, en la medida en que el cerebro del niño va madurando, las neuronas va cambiando de forma. Las formas, digamos, de las neuronas originales, si vale el término, son neuronas más circulares, más ovoideas, más en forma de pelota. Pero, en la medida en que el niño va madurando y en la medida en que el niño va progresando en sus capacidades afectivas y cognitivas, las neuronas van adquiriendo formas geométricas, como las que están viendo acá. Formas, digamos, heptagonales, hexagonales o pentagonales. La diapositiva está ahí para que ustedes sepan que las formas de las neuronas son, digamos, una evidencia del progreso del sistema nervioso. Neuronas en forma, digamos, geométrica, no en forma ovoidea o circular. Por supuesto que esas también son formas geométricas, pero no son formas tan regulares, ¿no? Son formas más irregulares. Ese es un punto de la diapositiva. Otro punto de la diapositiva es el siguiente. En esta neurona que ustedes están viendo generada por computadora, esa neurona se está comunicando con otras neuronas al mismo tiempo. No solamente una con una o con una parte con otra. Nada que ver. Hacia arriba a la derecha hay una dendrita comunicándose con otra dendrita de una neurona. Hacia, digamos, al medio, a la izquierda, hay otra dendrita que se está comunicando con otra neurona. Y hacia abajo, a la derecha, ustedes tienen el axón de la neurona que se está comunicando con otra al mismo tiempo. Entonces, no es real el hecho de que las neuronas se comuniquen solamente a partir de su axón una sola vez por tiempo. Las neuronas, como son multifuncionales, son multicomunicacionales. Pueden establecer distintos tipos de comunicación al mismo tiempo con otras neuronas. ¿Sí? Eso también es importante para que ustedes sepan cómo funciona el cerebro. Y si ustedes, en esta diapositiva, digamos, por último, van abajo al medio, van a encontrar una neurona activa en todos sus lados, incluyendo su propio soma, su propio cuerpo. Y eso ocurre cuando las neuronas, en su núcleo, separan los átomos de hidrógeno de los átomos de oxígeno en el agua para producir su propia electricidad. Entonces, de esa manera es que las neuronas se comunican entre sí. Sí, la pronunciación de las palabras debe ser más clara en la medida en que el niño va llegando al colegio. La pronunciación es importante, esa claridad. Entonces, cuando el niño empieza a hablar, son sonidos más guturales. En la medida en que el niño progresa en su habla, van a ser sonidos en forma de Z, en especial las S y en especial las Cs. Y después, la marca, yo diría, más importante de claridad en la pronunciación es la pronunciación de las D, de las P y de las J. Esos sonidos son muy importantes en la pronunciación. La claridad en la pronunciación es reimportante y se complejiza en la medida en que el niño va llegando a los 5 o 6 años. Lo que puedes hacer con ella, asumiendo que no existe ningún tipo de sintomatología asociada, es que hablarle primero a ella como si fuera un adulto, pronunciando bien las palabras ya no, como si fuera una guaguita, y hacerle ver películas donde exista una pronunciación adecuada. Eso es importante. O videos donde ella escuche pronunciaciones adecuadas y puedas practicar con ella. Preguntarle, dile que te explique, dile que te cuente. Y combinando esas estrategias se puede mejorar la pronunciación. Hasta máximo los 6 años, yo diría. Hasta máximo los 6 años. Siempre antes de ingresar al colegio. Todavía pueden tener algún tipo de problema pronunciando y en coherencia, pero deberían ser problemas que van a desaparecer en la medida en que el niño está en el primero básico. En lo que le puede afectar Minosca es en dos elementos. El cuerpo calloso lleva información de un hemisferio a otro. Ese tipo de elementos se llama comunicación interemisférica. La comunicación interemisférica es vital para poder coordinar movimientos, para poder interpretar información visual, para poder transformar nuestros sentimientos en palabras. Entonces, tal vez tenga ese tipo de problemas u otros más asociados, ¿no? Ahora, sus neuronas van a funcionar de la misma manera, lo cual no significa que vayan a darte el mismo tipo de efecto, el mismo tipo de consecuencia. El ser humano se entiende siempre más allá de la biología, más allá de sus sistemas anatómicos y estructurales. Entonces, sus neuronas van a funcionar de la misma manera, pero va a haber una limitación en cuanto a la capacidad cerebral global, porque el cerebro funciona como un ecosistema. Bueno, espero que esta sesión les haya servido realmente. Espero que en la siguiente sesión, que es mañana, podamos terminar nuestro programa, podamos ampliar más nuestros conocimientos sobre neurodesarrollo. Entonces, los voy a ver mañana a las ocho y media de la noche, igual, a la misma hora. Y va a ser la última sesión. Entonces, espero que hayan tenido acceso igual al material extra que he dejado acá en el posgrado, que sería bueno que lo puedan leer, porque les va a ayudar a sostener algunas hipótesis o algunos razonamientos para su monografía. Entonces, nos vemos mañana fija a las ocho y media, y va a ser la última sesión. Y en la última sesión, lo que vamos a hacer es tocar algún tipo de dato con respecto a la pobreza, desnutrición, y también con respecto a cómo el cerebro trabaja en condiciones de pobreza. Así que que les vaya muy bien, les deseo muy buenas noches. Gracias.